Bienvenidos queridos viajeros, soy Sandy y en el vídeo de hoy nos vamos hacia la ciudad de Granada. En esta ocasión no vamos solos, sino que se viene Suhaila, que por cierto llevará aproximadamente una hora haciendo la maleta. ¡Sujaila, cuánto te queda! Mientras que baja Suhaila, os comentaré que vamos a visitar en Granada. Visitaremos la Capilla Real, que es donde se encuentran los reyes católicos enterrados. También pasearemos por Sacramonte y por cierto ya está que Suhaila. ¡Muy buenas mis queridos amigos! Y por supuesto, vamos a visitar también la famosa Alhambra. ¿Qué os parece? En definitiva, creo que van a ser unas mismas vacaciones espectaculares. Y como todo buen viajero, vamos a hacer una pequeña introducción a la historia de Granada. En el vídeo de hoy nos desplazamos a la ciudad de Granada, ubicada en el centro de la vega de Granada a una altitud de 680 metros sobre el medio mar, con un clima acondicionado gracias a su cercanía del macizo más alto de la península ibérica. Estamos hablando de Sierra Neymar. Granada fue capital del Reino Nazarí, reino al cual creó la Alhambra, uno de los monumentos más importantes del país, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Tras el fin de la Guerra de Granada, el 2 de enero de 1492, finalizó la reconquista de los Reyes Católicos de España y dio comienzo el Imperio Español. El escudo de armas de Granada forma parte del entado de punto del escudo oficial de España. Como podéis ver, ya estamos entrando en Granada y mirad cómo se ha quedado la niña de muerte, la guerra que me ha dado durante todo el viaje. Se ha quedado totalmente frita. Vamos a ver ventana. ¡Faila! ¡Faila! Ya estamos en Granada, mira. Vaya cara tiene. Mira, mira, que está grabando. Eres tonto, no estoy quedando dormiendo. A ver, vamos hacia el hotel, que según nos han dicho, está muy bien situado. O sea, nos lo han recomendado principalmente por su ubicación. Dicen que está en un sitio privilegiado y que vamos. Además, el hotel, dicen que está bien. Ya lo veremos. Bueno chicos, ya hemos llegado al hotel, completamente al hotel Marcia Ponte. Y vamos a ver cómo es este hotel. Por cierto, ¿por dónde ha dicho que tenemos que salir? ¿Por aquí? Por aquí, por ahí. Ahí me está la alfonsora. Vamos a ver. Vamos a hacer el check-in. ¡Qué bonito es esto! ¡Qué chulada chicos! ¿Pero dónde está usted? Cariño, ¿dónde estás? Creo que lo he perdido. Por aquí, hay detentos. Deja eso y vamos a ver la habitación, Suhaila. Vamos a cotillar un poquito. ¿Puede por aquí? ¿Puede que hay? Aquí tenemos una notita. A ver qué pone por aquí. Estimado cliente, si necesito algún producto que no encuentre en su habitación, por favor, pídalo en recepción. O sea, ya me imagino yo que voy a pedir en recepción. ¿Lo van a tener o no? Puede ser. A ver qué tenemos por aquí. ¿Qué te ves? Está blandito. Creo que va a ser un gorro. Exactamente. Esto es un gorrito. ¿Un gorro? Para la duncha. A ver, un jaboncito. A ver cómo huele esto. La verdad que huele muy bien, mira. A jabón. Y una puntita. ¿Vas a abrir todo? ¿Eso no es otro jabón o más? Una hoja. Una hojita. Perfecto. ¿Y el secador funcionará o no? Está puesto así. Vale. Dale ahí a eso. A ver. No funciona. ¿Está cacharrado o qué? A ver, déjame. No sé. Antes funcionaba, pero. A ver, espera, espera. ¿Qué hay que darle aquí? ¿Antes lo has tocado o qué? Ah, ok. Hay que darle ahí. Mira, mira. Ahí. Esto es efecto... Televisión. Tenemos aquí una mesita. Bueno, una mesita hoy para devalde también como asiento, ¿no? Que nos ha dado muy bien para acomodar nuestra mochila. Aquí tenemos un estudio. ¿Vale? Te vas a sentar en todas las sillas. Pues ya lo voy a probar todo. Nos han dejado también un lápiz. La verdad que me falta un poco de punta. Pero bueno, tengo ahí un sacapuntas con maquillaje. Perfecto. Y aquí dos rellamados. He sido bueno. No me hechis carbón otra vez. Una tele, que la verdad que la vamos a ver poco tirando a nada. Y cha-chan. Esto es lo mejor. Nos han dicho que tiene un terraza. Vamos a ver si hay falta. Vamos por aquí. Uh, pues sí, ¿verdad? La verdad que tiene buena pinta la terracita. Aquí me he hecho unas cuantas cervezas. Ostras. Lo peor de esto, que yo las alturas las llevo muy, muy mal. Me va un pánico. Es un séptimo. Bueno, ya saldremos a tomarnos aquí algo que nos da un poquito el sol. ¡Vamos para allá! Ahí está el armario. Aquí tenemos un armario para acomodar nuestras cosas. Cariño, ¿qué es esto? Caja fuerte, ¿qué va a ser? Pero no está lleno de billetes ni nada. Ni billetes te van a dejar. Pero ya me he dejado unos ojos. Porque eso te lo gita. Cuando te pones la caja fuerte es para que no te lo giten. No para darte lo que sea. No le vamos a hacer mucho. La verdad que el hotel no está mal. Aunque personalmente lo que más me ha gustado ha sido la terracita. A ver si Sujaila sale del baño que se está dando un bañito. Y nos vamos a visitar Granada por la noche. La verdad, tengo hambre. Nos encontramos en el centro de Granada. Como ya podéis observar, aquí hay bastante movimiento de gente. ¿De acuerdo? Estamos también viendo que hay por aquí alrededor bastantes cafeterías, teterías, también restaurantes, un restaurante chino, absolutamente de todo. Y justamente detrás de mí, si os podéis observar aquí, tenemos una tetería. ¿Qué te parece, cariño, si echamos un hotel? Primero vamos a comer, después vamos a la tetería. Es que tengo un hambre. Que desde luego tengo un hambre que flipo. Que te has quedado durmiendo y al final no paramos a comer ni paramos absolutamente nada. Madre mía, vamos a comer algo. Y la próxima vez, Sujaila, que vayamos conduciendo, no te quedes durmiendo. Esto de hacer las selfies de la leche, Sujaila, mira, a ver, recuerdo. Pero el palito al final, ¿qué? No, el palo no. Venga, a ver, joder, en la mano, a ver. Pim, pim, pim. Ya con la barriga llena, nos vamos hacia el hotel. Desde luego el día ha sido bastante largo. Hemos venido desde nuestro pueblo a Granada. Se ha dado la señora Sujaila, que aquí la ha tenido. Su bañito con espuma. Y hemos salido por la zona del centro de Granada a cenar. Que me ha tocado comerme, muchachos, ven para acá. Me ha tocado comerme tres bocadillos. Uno ha sido de qué? De pollo, otro ha sido de lomo y luego otro han sido michirones. O sea, habas con jamón. Y como podéis ver, muy cerca de la zona de fiesta, del centro de Granada, hay una estación de taxis. O sea, una estación, una parada de taxis. O sea, que si os pasáis de glu, 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 no hay ningún tipo de problema. Os venís caminando para acá y llegáis aquí. Y como podéis ver, esta es la plaza de Colón. Mirad, ahí al fondo tenemos el cabezo de Cristóbal Colón. O sea, también está súper bien. Y también por esta avenida, lo estamos cruzando rojo. Cada día, muchachos. Es que me he envenezado aquí, grabando para nuestros amigos los viajeros y me he perdido. Y por aquí, como podéis ver, es una avenida súper amplia. Al fondo tenéis la bandera de España. Debajo, como podéis ver, está la escultura que os he dicho de la cabeza de Cristóbal Colón. Y la verdad que está todo su bien. ¿Tenéis un mendigo? Que no, coño. Tenéis un mendigo. Mirad, chicos. Nuestro amigo el metal. Esto que es una mujer, ¿no? Mirad. Bueno, mañana os lo enseñaré. Desde luego, este frío no va a tener. Mañana os lo enseñaré y veréis qué bonito está. Es un metal, una estatua de metal, que se encuentra, como podéis ver. ¿La veis ahí? Se encuentra sentada en la avenida de Cristóbal Colón. Creo que se llama así la avenida. Pero no obstante, mañana ya me informaré. Que en el siguiente vídeo lo voy a subir. ¿Alguien tiene mi foto? A ver, a ver, Sujuela. Que salgas tú con él. ¡Ve para allá, corre! ¡Échate una carrería! Bueno, chicos, mirad. Vamos a hacer estos famosos en China. Mirad, hay una televisión en China que está grabando. Es un reportaje. Chuchón, xin-chan. Mira, mira. ¡Eh! ¡Miradlo, miradlo! ¡Que no, que no! ¡Que no tenemos ronco! ¡Espera! Haz esto. ¡Vámonos! ¡ cheese the fire! ¡Las cabrón, que se van a pegar a los chicos. ¡Saben Kung Fu! ¡Que no! ¡Espera, espera! ¡Venga, dos, uno! ¡Shin-chan! ¡No, corre! ¡Va, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.